Continuamos con nuestra segunda charla que van a hacer el doctor Miquel Aguirre y el doctor Antonio Palomo. Miquel Aguirre es investigador en la Universidad del País Vasco, es doctor también por la Universidad del País Vasco del 2021 y es especialista en la tecnología lítica del paleolítico. Y el doctor Antonio Palomo, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor de la Universidad Autónoma de Barcelona desde el 2012, uno de los que inició estos seminarios precisamente, y especialista en arqueología experimental y tecnología lítica. Nos van a presentar la charla proyectiles líticos en la prehistoria. Y bien, Miquel, a Toni, no sé quién va a compartir el documento primero. Os activo la voz y el... Vale, Miquel, ya has abierto la... Vale, perfecto. Toni, presenta tú. En todo caso, vamos a hacer una presentación conjuntamente, Miquel Aguirre y yo, sobre los proyectiles líquidos en la prehistoria. Va a ser una comunicación que tiene que ser evidentemente breve. Vamos a estar alrededor de unos 25 minutos y nos vamos a partir las cronologías. Las cronologías más antiguas las tratará Miquel Aguirre y las cronologías más modernas a partir del mesolítico hasta del bronce las trataré yo. Pues sin nada más, Miquel, si quieres iniciar la charla. Muy buenas a todos. Yo quería agradecer también la invitación a esta charla. Va a ser una charla muy corta. No sé si se ve. ¿Se ven? Estoy compartiendo la pantalla, pero no sé si... Sí, Miquel, se ve perfectamente. Vale, perfecto. Bien. Bueno, la charla va... Bueno, vamos a hablar sobre proyectiles líticos en la prehistoria. Es un tema enormemente amplio, pero es importante. Y en el contexto paleolítico hay que decir que la identificación de puntas arrojadizas y especialmente los sistemas de propulsión en el paleolítico tiene una gran importancia, puesto que permiten comprender el comportamiento estratégico en la explotación de recursos animales e informan de las capacidades técnicas y, consecuentemente, cognitivas de sus autores. Bien. Para demostrar el uso de estos diferentes sistemas de armas, que ahora veremos, es necesario documentar, mediante protocolos de arqueología experimental, en condiciones controladas, pues, una determinada velocidad de impacto y una energía cinética, más allá de lo accidental u ocosena, a su lado. Y con cuatro objetivos fundamentales. En primer lugar, determinar si ciertos artefactos son efectivamente puntas de proyectil, basándose en la identificación de huellas diagnósticas de impacto. Por otro lado, reconstruir la disposición de los enmangues, porque frecuentemente no es evidente. Por otro lado, identificar el sistema de propulsión, haciendo énfasis en la detección de la aparición del propulsor y el arma. Y además de evaluar el rendimiento de los diferentes tipos de puntas de armas en términos de eficiencia, solidez y mantenimiento. Bien. Para eso es necesario contrastar los datos experimentales con unos parámetros de rendimiento, estimados de las cinco armas clave que conocemos del plistofeno y las presas para las que son adecuadas. Hay que mencionar las lanzas de empuje, las lanzas arrojadizas, los palos, las estacas arrojadizas, y el propulsor y el arco. Cada uno de estos sistemas de propulsión aportan un máximo rendimiento en términos de metros, una máxima velocidad en términos de metros por segundo y una energía cinética. Hay que decir que, aunque el arco y el propulsor supone una inversión de tecnicidad muy importante y un diseño que permite alejarse de la presa, esa mayor distancia implica una disminución de la energía cinética que aplicamos. Esa energía cinética, el máximo es cuando estamos al lado de la presa y usamos lanzas de empuje con el riesgo consiguiente. Bien, estos son los parámetros que sirven para contrastar los datos experimentales y realizar inferencias para identificar cada uno de estos sistemas de armamento. Bien, estas huellas diagnósticas o fracturas de impacto, todos los que, bueno, por lógica y por sentido común, todos los que se enfrentan a industrias líticas son capaces de reconocer ese tipo de fracturas, son fracturas por flexión, con diferentes morfologías, flexiones laterales, fracturas burinoides, fracturas simultáneas frecuentemente y la combinación de su presencia en el registro arqueológico permite realizar inferencias con respecto al sistema de lanzamiento. Hay que decir que para obtener resultados interpretativos fiables sería necesario hacer largas series experimentales en diferentes condiciones para poder establecer inferencias fiables. Hay que decir que el solapamiento entre estas fracturas diagnósticas entre los diferentes sistemas de lanzamiento es muy considerable. Es muy difícil determinar exactamente el sistema de propulsión a partir de estas fracturas. En cualquier caso, es nuestro principal elemento diagnóstico. Bien, si los testimonios más tempranos de armamentos de caza son en cualquier caso en materia orgánica, como las famosas lanzas de madera de Clacto Nonsi en cronologías del 400.000, en el plistoceno medio, y la magnífica colección de lanzas de Schöningen en torno al 300.000, lanzas de madera de excepcional conservación. El contexto de estos lechos carbonosos donde aparece permite una conservación fantástica de estos materiales y se puede observar el cuidadoso trabajo de la madera, su pulido sistemático, hecho que es importante cuando portamos una lanza, cuando clavamos una astilla para aumentar su efectividad, etc. Están trabajadas de forma muy cuidadosa. Junto a estas armas se han recuperado este ejemplar recientemente, en el año reciente, de estaca vía puntada, una estaca arrojadiza, cuya presencia junto a estas lanzas que se han identificado como algunas lanzas de empuje, otras como lanzas arrojadizas, encontradas en el mismo horizonte, demuestra la fabricación de una variedad bastante considerable de armas de alta energía, por lo que se infiere unas estrategias de caza realmente complejas, cooperativas, etc. Estos palos arrojadizos pueden servir bien para cazar aves o bien pueden servir para encauzar a animales, espantar a animales en batidas de caza. De hecho, esta pieza se encontró en un lecho de matanza de caballos. Presenta huellas indudables de impacto, alguna huella de trampolín, etc. En fin, significa que es una pieza que se ha usado con cierta frecuencia hasta que se perdió en los barros de Schoeningen, en la orilla de Null. Bien, siguiendo con estas evidencias en el plistoceno medio e inicios del plistoceno superior, hay que decir que la mayor parte de las evidencias de puntas de armamento están asociadas al método de Evaluá, a las puntas de Evaluá. Hay que decir también que en esta amplia cronología de la vigencia del método de Evaluá, entre los 250.000, incluso hasta el 30.000, forzando un poco, no solo intervienen tipos humanos anteriores al nuestro o paralelos, como el Neandertal, sino también los primeros homo sapiens, como es el caso del MSA, del Middle Stone Age africano. Hay que decir que en este momento, además de puntas de Evaluá, empiezan a aparecer empiezan a aparecer puntas con talla bifacial, un retoque plano, una reducción bifacial, como las de puntas de Stilbe. Incluso se ha sugerido que es posible que una surja a partir de la otra. Bien. Más evidencias de esta cronología, esta vez, como armas arrojadizas, son las del yacimiento de Gabemota, en el rift etíope, con cronologías de 279.000, en el que la observación de estas microfracturas y macrofracturas indican el uso como proyectil lanzado, como arma lanzada. Son puntas retocadas, puntas Evaluá, otras más retocadas de distinción del soporte. Pero bueno, en los últimos años se han identificado en bastantes yacimientos. En este caso, una vieja identificación en siria central de un fragmento de punta Evaluá clavada en la vértebra de un nasno salvaje, en el que se deduce que la penetración de esta punta sobre esta vértebra tuvo que ser probablemente por lanzamiento parabólico cuando el animal todavía estaba bien y con una energía cinética considerable. Lanzada. Bien, un caso curioso es el caso de la cueva Mandrin en el sur de Francia en el cual en el nivel E de este yacimiento insertado entre capas musterienses apareció un nivel con una industria peculiar en el que aparecían puntas triangulares, puntas primarias de Evaluá, alguna punta secundaria con evidencias de fracturas de impacto a partir de las cuales se ha sugerido ya la existencia del uso del arte en cronologías tan tempranas como en el 54. Bien, esta interpretación está muy discutida. Hay que decir que, bueno, se podría afirmar que la interpretación de las inferencias que se hacen a partir de estas huellas de impacto en este yacimiento son poco parsimoniosas podría decirse, un poquito forzadas. Pero, bueno, en cualquier caso es un caso a considerar puesto que, repito, que no es fácil realizar inferencias fiables a partir de las fracturas de impacto de diferenciar especialmente el propulsor del arte. Bien, ya en el prehistoceno superior, en la transición del paralítico superior, en horizontes supuestamente generados por el hombre neandertal, empiezan a aparecer los primeros elementos en tecnología laminar sobre dos, que son las puntas de Chattel. Los estudios de huellas de uso, estas puntas de Chattel Perrón, bueno, aportan variadas interpretaciones funcionales, pero una parte de estas interpretaciones identifica fracturas que muy probablemente son resultado de su uso como puntas de proyectil. Inferir ya el tipo del sistema ya es muy difícil y el número de ejemplares es escaso, en cualquier caso son las primeras muestras de elementos de dorso en tecnología laminar a inicios o a la zona de transición al paralítico superior. En el primer horizonte de ese paralítico superior ya asociado con el Homo Sapiens en términos indudables esta tradición de confección de elementos de dorso sobre laminillas en este caso de pequeño tamaño tamaños variables dependiendo de los yacimientos que generalmente se asocia con 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 la caza a veces se vinculan como en el caso del de la coda del Epecher con armas orgánicas con puntas orgánicas hay que decir que en el paralítico superior aparecen estas puntas orgánicas como armaduras de caza se van a desarrollar a lo largo de todo el paralítico superior van a estar siempre presentes y a veces vinculadas precisamente como como una armadura adicional estos elementos de dorso estas pequeñas laminillas que mejoran la capacidad de penetración de estas armas orgánicas bien pero uno de los momentos más con mayor desarrollo de las puntas líticas en estas armas de caza es el granulínse estos elementos de dorso empiezan a configurar tipos muy bien conocidos la punta de la gravet la punta del evasón que no es más que una punta de la gravet con retoques planos en punta y base destinados a enderezar a corregir la curvatura del soporte laminar y las variantes microlíticas lo que llaman las micro y es interesante que empiezan a aparecer ahora en este momento elementos perinculados como las puntas de la fonro que también frecuentemente están configuradas en las especialmente los extremos distales por retoque plano por retoque plano y bueno la vinculación de estas piezas líticas con el armamento de caza ofrece pocas dudas muy probablemente también vinculadas al propulsor aunque hay muy escasos testimonios de propulsores en el gravetiense creo que hay algún ejemplar en con besonía bueno es lo más probable es lo más probable que el propulsor ya esté presente en este momento aunque es en el solutrense donde haya evidencia indudable de la fabricación de esta sarapia bien si durante si en el gravetiense se desarrollan normalmente los tipos líticos de dorso para armar las puntas de caza las armas de caza veíamos como este retoque plano se empieza a involucrar en la configuración de estas piezas y este retoque plano pasa a formar parte esencial en la cultura solutrense en el tecnocomplejo solutrense posterior al gravetiense en el que se desarrolla una panoplia tipológica muy amplia con estilos regionales algo más como armamento de caza esto ya es un armamento de caza con una inversión de tecnicidad muy alta y con una altísima efectividad como veremos tendremos puntas de muesca de diferente configuración muescas más bien cortas en el cantábrico muescas en el área francesa mucho más largas asociadas con una producción laminar con fuentes de materia prima de excepcional calidad que permiten unos tamaños de soporte importantes y una selección importante de estos soportes y en la península ibérica la punta de pedún colombianetas que es un icono de lo que constituyen una punta de proyectil bien un ejemplo de la efectividad de estas puntas es se da en el yacimiento de Antoneña Cocova que excavamos entre el 95 y 2008 en el cual durante las labores de inventario se localizó esta costilla de animal es un animal joven es muy difícil la identificación de especie o incluso de género a partir de costillas jóvenes es probable que sea una cabra joven en el cual se halló inserto en esta costilla un fragmento de punta probablemente de punta de base concava en Antoneña Cocova las puntas de base concava tienen un extremodista extremadamente lanzado fino con una inversión técnica de capacitación artesanal realmente impresionante son puntas muy finas y encontramos una clavada en esta costilla hay que decir que la energía cinética asociada a este lanzamiento fue enorme puesto que no solo se clavó en la costilla sino que continuó la trayectoria como se ve en la muesca a la izquierda en la costilla aún pese a clavarse y romperse tenía un capacidad de penetración para penetrar en el animal incontrovertible es que se lo comieron una búsqueda cuidadosa de los restos alrededor permitió recuperar algún fragmento adicional en el que se ven fracturas en la engüeta que expresan esa fractura por impacto esa energía cinética asociada son los últimos dos centímetros de la punta puntas que podrían ser una longitud entre siete y nueve centímetros de longitud bueno hay que decir que además de estas fracturas de impacto distales hay también fracturas en las aletas contragolpes que aportan información sobre el sistema del mar en las fases posteriores del mar maleniense durante el mar maleniense es conocido que todo el sistema de armas va a oscilar especialmente sobre puntas orgánicas pero estas puntas orgánicas con mucha frecuencia estaban armadas de laminillas de dorso como este fragmento de azagalla de Panceval del yacimiento clásico publicado por el libro Agurán en el que se ve un fragmento de azagalla en el hasta de reno con unas laminillas montadas la producción microlaminar a partir del mar del mar se va a tomar un protagonismo importante probablemente para armar puntas solo con madera y laminillas armar puntas sobre puntas de hueso o hasta y empezamos a encontrar ya los testimonios de elementos geométricos como estos escaleras y en la transmisión a partir del magdalinense lo que se observa es que en estos elementos de dorso disminuyen de tamaño progresivamente probablemente vinculado con el desarrollo y el uso del arco en estas acciones de caza es a partir de este momento en el que ya hay constancia fidedigna del uso del arco en estos momentos de transición y arcos que frecuentemente están armados con estos elementos y bueno ya estas fases terminadas hay que hablar de las puntas afilienses son puntas cortas de dorso curvo con numerosos estudios de fracturas de impacto y las fases posteriores del paliático microlaminar y estas continúa esta presencia de elementos de dorso cada vez más pequeños cada vez más microlíticos en el cual en las fases terminales por ejemplo en el norte de la península ibérica se dan facies sobeterroides en el que además de la presencia de estos elementos de dorso dobles dorsos empiezan a aparecer ya los primeros los primeros de los que nos va a hablar Tony ahora mismo fantástico Miquel muchísimas gracias si te parece no compartas si voy a compartir mi comunicación deja de compartir la comunicación enlazando enlazando con con tu presentación vamos a ver donde tengo esta la tengo aquí un segundo la podéis ver la presentación en modo presentación se puede ver se puede ver como si fueras tú el presentador ¿y ahora? no ahora vemos tu whatsapp y la charla conmigo vale a ver y pon modo presentación se ve es lo que nos pasaba ayer Tony se ve como ¿y ahora? se ve como documento de trabajo se ve Tony ayer tocaste esto de esconder ya lo he hecho siento bueno podemos proceder así no así no esto es el whatsapp Tony minimizo el whatsapp ¿segundo? ¿lo ves? vale se ve como como tú lo ves a ver lo siento un momentito ¿lo veis? no 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 vemos tu escritorio ¿y ahora? a ver ahora se ve como documento de trabajo no se ve en modo presentación ahora se ve como se ve la siguiente diapositiva también Tony estoy haciendo lo que hicimos ayer no lo consigo no lo consigo intentamos proceder así aunque sea Tony pues lo lamento no lo lamento Uriol no pasa ayer hicimos la prueba y salió bien y hoy no sale no pasa nada pues no problemas del directo no sé no sé qué está sucediendo no Tony tranquilo procedemos como como modo presente como si fuera documento de trabajo y ya está ¿lo estáis viendo bien por eso? no, no ahora no vemos nada vemos tu escritorio Tony lo tienes en PDF bueno o si no mándamelo a mí intento compartirlo no, no, no la voy a abrir vale se ve la siguiente diapositiva Tony vamos a la a la pantalla de antes que quizás se ve un poco mejor si hacémoslo así Tony bueno no pasa nada bueno en todo caso disculpar por los inconvenientes de ver la presentación de esta manera en todo caso primero agradecer al Museo de Arqueología de Cataluña y especialmente a Uriol López Butó que por organizar este seminario y por el esfuerzo que ha conllevado la presentación que voy a hacer voy a enlazar con lo que ha empezado a hablar Miquel Aguirre vamos a yo voy a empezar a trabajar a hablar a partir de del Holoceno y con las industrias mesolíticas donde esta dicotomía entre la presencia de propulsores y de arcos parece resuelta porque la presencia del arco parece bien constatada sobre todo a partir al final del progético superior con estas industrias microlaminares y evidentemente con la presencia de con la presencia de de los de los geométricos no sé si veis bien la pantalla si se ve bien Tony se ve bien veis una pantalla con una con una presentación donde presento básicamente lo que voy a lo que voy a explicar voy a marcar en básicamente cuatro etapas en el mesolítico básicamente el mesolítico geométrico neolítico antigo neolítico medio neolítico final calcolítico y bronce evidentemente voy a hacer una generalidad no voy a plantear una evolución de las puntas de proyectil en toda Europa en todo el mundo y me voy a centrar muy en el contexto mediterráneo muy en el contexto peninsular para poder enfatizar en algunas cuestiones que creo que son principales y que se pueden generalizar también en otros contextos contextos arqueológicos de otros lugares en ese sentido voy a hablar del 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 mesolítico que en el mesolítico está caracterizado básicamente estas puntas de proyectil por ser elementos geométricos realizando diferentes materias donde abunda básicamente el roca silicias como el sílex donde documentamos muy bien la técnica del microburil para poder fracturar las las laminillas las laminillas y documentamos el retoque abrupto para hacer las para hacer las piezas pero también documentamos otros tipos de retoques como podría ser el doble el doble el doble y aquí sabemos que el uso del el uso del 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 arco está bien está bien constatado el el uso de la técnica del microburil básicamente la hemos documentado en momentos en momentos mesolíticos en neolítico antiguo al menos en las industrias en las industrias que yo conozco un poco mejor y las publicadas la técnica del microburil no está bien constatada porque hay otros hay otros fórmulas de fragmentación de las de las láminas para poder realizar realizar las piezas la técnica del microburil es una técnica relativamente sencilla se coge la la laminilla a partir de una muesca muy profunda se hace una flexión y se puede hacer una espartición de la pieza para después retocar mediante diferentes tipos de técnica diferentes tipos de la técnica hacer los geométricos estos geométricos que tienen una diversidad de formas y que en la península ibérica por ejemplo se presentan de formas muy diversas pueden presentarse pueden mangarse de diferente forma por ejemplo os presento algunos tipos de enmangamiento que están documentados en otros lugares de Europa donde podemos ver las puntas transversales puntas geométricas transversales enmangadas en tranchán o geométricos o geométricos enmangados en punta etcétera etcétera y en estos contextos mesolíticos también aparecen otros tipos de proyectiles que no son líticos como pueden ser puntas macizas puntas masivas puntas atontadoras que permitirían pues abatir pequeños animales como aves o pequeños pequeños mamíferos no voy a abundar en esta cuestión porque Jürgen Juckmann ha hecho una comunicación magnífica sobre los arcos pero se conocen perfectamente los arcos en el mesolítico en cronologías de 7600 a antes de Cristo con cronologías muy parecidas a los contextos neolíticos que pueden aparecer en el sur de Europa Jürgen ha hablado de arcos mesolíticos alrededor de 7600 de Homelgar pero están relativamente cercanos a los arcos por ejemplo de la DRA que son los arcos más antiguos neolíticos de Europa que están alrededor del 5290 5300 antes de Cristo existen diferentes tipologías de arcos que no voy a abundar pero sí que lo que voy a entrar ya es la ruptura técnica que existe entre el neolítico antiguo y entre el mesolítico en el mesolítico no constatamos bien no documentamos la técnica del microbril existen retoques de parecer las piezas geométricas de diferentes tipos a doble bisel pero también aparecen a abrupto geométricos de diferentes características y también aparece el retoque por presión porque aparecen retoques planos relativamente largos relativamente invasores para poder confeccionar las puntas de proyectil ahí existe una diversidad de puntas de proyectil aquí os hago una muestra de puntas de proyectil que aparecen por ejemplo en el yacimiento de la drag en el yacimiento de la drag aparecen puntas geométricas hechas de siles trapecios segmentos y algunos triángulos también pero también aparecen otros tipos de puntas de proyectil que no son líticas como podrían ser puntas de proyectil cilíndricas hechas en madera pueden ser las puntas de proyectil hechas en hueso o las puntas macizas muy similares a las que aparecen en el mesolítico del norte de Europa y las que aparecerán a partir del mesolítico medio en el centro de Europa los geométricos son de diferente tipología y se utilizan diferentes tipos de materias pero básicamente abundan en hueso pero pueden aparecer en otros tipos de roca como sabemos el cristal de roca el jaspe etcétera a partir de la muestra de los patrones de fractura como ha hablado Miquel Aguirre podemos determinar qué tipos de embangamiento porque generalmente no localizamos las puntas de proyectil geométricas embangadas en su ácido y eso es de gran trascendencia saber cómo son las fracturas para poder incidir qué tipos de embangamientos aquí os presento en la imagen de abajo una presentación de los de geométricos una interpretación de los geométricos del yacimiento de la larga con dos modalidades de 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 embangamiento una en forma transversal y otra en punta muy probablemente en la draga en otros yacimientos existen otras modalidades también de embangamiento en la draga en el nórdico antiguo conocemos que hay que hay que hay arcos en la draga ya los ha hablado ha hablado Jürgen Jungmann de que se presentan y me he permitido presentaros este pequeño vídeo este pequeño vídeo donde se puede se puede ver se puede ver el momento donde el año 2012 el equipo de la draga el equipo de la draga documentó y recuperó un arco un arco de tejo de 107 centímetros de longitud perfectamente en perfecto estado de conservación y que los estudios posteriores tanto por nosotros o por Jürgen Jungmann ha determinado que este arco de tejo de 107 centímetros sería de una persona de una persona joven el hecho de que aparezca estos tres arcos gran cantidad de puntos de proyectil en la draga de diferentes de diferentes tipos nos permite pues reconocer cuál sería la panoplia de herramientas utilizadas en la casa en el yacimiento de la draga por lo que si pasamos al neolítico medio a partir de alrededor del 6500 hasta el 5500 antes de Cristo pues existe una ruptura técnica aparecen geométricos también muy similares también a los que pueden aparecer en el óptico antiguo pero aquí aparece un elemento que es muy característico que nos asocia a momentos muy antiguos del paloítico superior en el solotrense empiezan a aparecer las puntas de flecha que para realizarlas se utiliza el retoque por presión el retoque por presión que va asociado también a las técnicas de talla que se asocian también a la técnica por presión todo lo que sabemos que existen altas técnicas de talla como percusión indirecta presencia de retoque por presión puntas bifaciales también aparecen geométricos tratamiento térmico y presencia de alerones de las puntas de proyectil poco desarrollados esto es un ejemplo de las industrias líticas que aparecen núcleos por presión laminares geométricos pero también empiezan a aparecer las puntas de proyectil realizadas por presión y bifaciales las puntas de proyectil se hacen a partir de la presión está bien bien constatado y una de las cuestiones que empezamos a reconocer no solo en este momento y en otros momentos empezamos a reconocer bien casos de violencia como lo que se puede constatar en esta diapositiva en el yacimiento de la bóvila madura y donde apareció una de estas puntas de proyectil clavada en una de las vértebras existen otros casos como por ejemplo el camino sangrado donde se reconoció también una punta de proyectil clavada en una vértebra finalmente para el neolítico final calcolítico y bronce antiguo hecho un gran pack pues puntas bifaciales una reconocemos diferencias de tecnicidad a la hora de hacer puntas de proyectil una complejidad para hacer las puntas de proyectil que llega al sumum al final de este periodo la introducción de un elemento que es el valor estético o valor de prestigio y también el uso del tratamiento térmico como una herramienta básica para poder llegar a hacer algunos tipos de puntas de proyectil es el momento del boom de la cantidad de puntas de proyectil que aparecen en todos los yacimientos arqueológicos de estos periodos a partir del neolítico final calcolítico bronce antiguo aparece una gran cantidad de puntas de proyectil y que vamos a hablar un poco a partir de estas diapositivas sobre diversas cuestiones presencia muy numerosa de puntas de proyectil a veces asociadas a momentos de contexto de violencia sabemos que a partir de la presencia de comunidades agrícolas y ganaderas el uso del arco o el uso del arco o las puntas de proyectil para cazar no tiene un sentido igual que en las sociedades de cazadores recolectores solo por poner un ejemplo en la draga que es una comunidad bien establecida neolítica con una gran cantidad de puntas de proyectil con tres arcos etcétera alrededor del 7-8% de la proteína animal que se consume eso es salvaje eso quiere decir que el rol de los arcos y de las puntas de proyectil la tenemos que ver en nuestras dimensiones aparecen puntas de proyectil con maderones losángicas muchas que nos recuerdan mucho las puntas de proyectil solutrienses del proyectil superior y una gran diversidad de estas puntas de proyectil elementos que nos permiten reconocerlas como elementos de prestigio y la violencia solo pongo esta diapositiva de Longar en Viana donde reconocemos una punta de proyectil alargada losángica tallada por presión clavada en una verdra o en la cara de un individuo también reconocemos la diferencia de la tecnicidad que es un elemento muy interesante por ejemplo en la diapositiva podéis ver una muestra de las puntas de proyectil documentadas en la costa de Can Morturei a dos ríos donde después del estudio podemos reconocer una gran diferencia de la tecnicidad que tenían los artesanos artesanas que realizaron nuestras puntas de flecha desde puntas de flecha que están enmarcadas que son fantásticas talladas perfectamente de gran dimension a otras puntas de flecha que básicamente son una pequeña lasca que se ha hecho un pequeño retoque y se ha hecho un pedrúnculo empezamos a ver diferencias muy concretas diferencias que se agudizan agudizan en algunos casos perdón que me sea pasado esta diapositiva en algunos casos como por ejemplo en las puntas de flecha documentadas en el tolo de montelidio en Sevilla donde se documentaron 154 puntas de proyectil de ellas de base cóncava talladas de base cóncava con alerones muy desarrollados o muy extremadamente desarrollados estos alerones pueden superar más del superan el cuerpo de la punta de la punta de proyectil y después del estudio los investigadores reconocen que estas puntas de proyectil no deben ser funcionales se rompen y de hecho como podéis ver aquí en esta en esta en esta imagen son puntas de flecha que tienen un diámetro un espesor extremante pequeño de poco entre 2-3-5 milímetros con alerones extremantes extremantes largos que en algún caso como podéis ver marcado en un pequeño círculo hacen una pequeña excentricidad al final de las aletas que básicamente es una demostración de una experteza técnica fantástica fue un depósito intencionado de puntas de proyectil que no tendrían un uso funcional por eso tan solo me gustaría acabar con esta charla dando muchísimas gracias al Museo de Arqueología de Cataluña y probablemente acabando con esta diapositiva einas de casera y violencia en la prehistoria pero también de prestigio al final en la edad de los metales inicio de la edad de los metales calcolítico aparecen unas puntas de proyectil que pueden estar ligadas con cuestiones de prestigio pero con cuestiones de prestigio que están ligadas con la tecnicidad de los artesanos o las artesanas que realizaban estas piezas algunas de estas piezas se hicieron por el gusto y por la necesidad de mostrar que eran capaces de hacer una punta de flecha para un objetivo concreto que probablemente será muy difícil de interpretar como por ejemplo depositarlas en un monumento funario y hasta aquí mi charla muchísimas gracias por vuestra atención muchas gracias Miquel y Toni por el poder de síntesis y de condensación de la presentación que sé que que había mucho mucho tema para para hablar lamentablemente nos hemos pasado bastante del tiempo así que Toni ¿puedes dejar de compartir la pantalla? estoy intentando estoy intentando hacer lo que puedo lo intento yo también ayudarte bueno simplemente comentar que terminamos la segunda parte del seminario de hoy nos vemos si hay preguntas para Miquel y Toni ahora los enviamos en mente escribidlas me las mandáis a mí o las mandáis directamente a los a los ponientes y nosotros se las haremos llegar y os responderán nos vemos aquí a las tres para 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 continuar con la sesión de tarde con la doctora Susana Romero que nos hablará de los procesos de elaboración de las cuerdas muchas gracias 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 de las cuerdas Gracias.